Y el ministro de Agricultura y el gobernador de Arauca garantizaron en un 100% el subsidio de la vacuna contra la fiebre aftosa en el departamento de Arauca. La primera semana de febrero iniciará la revacunación. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Arauca, Susabanas, aseguró que con la reunión con el ministro de Agricultura en Arauca, se pudo garantizar en un 100% el subsidio de la vacuna contra la fiebre aftosa. Primero que todo conseguimos el 100% del subsidio de la vacuna, fue un aporte entre el señor gobernador y el ministerio de Agricultura que están haciendo todos los trámites de rigor. El gobernador manifestaba en su intervención que si no se conseguía todo el recurso con el ministerio, pues la gobernación suplía esta necesidad. Y pues estamos muy agradecidos por la posición que adoptó con los ganaderos del departamento de Arauca. Según el líder de los ganaderos del municipio de Arauca, los ganaderos deben de iniciar a programar la revacunación en la primera semana del mes de febrero. Nosotros le estamos diciendo a la gente que empiece a programar a partir del otro fin de semana, o sea a partir de los primeros días de febrero, para que nos den esta semana de la forma como se va a entregar esa vacuna. O sea, nosotros nos comprometemos como ganadero única y exclusivamente a pagar 125 pesos por dosis, que es lo que se necesita para la parte administrativa de los comités de ganaderos. Y el resto, pues sería entregado a los ganaderos de forma gratuita. Entonces, es prácticamente, ya no estamos poniendo de acuerdo en la forma como va a ser entregada la vacuna. El presidente Aso Sabanas indicó que el gobernador de Arauca se comprometió a conseguir algunos recursos con el SuperAvi para cubrir parte del subsidio de la vacuna. Ya es un compromiso del gobernador, el gobernador lo está trabajando con un SuperAvi que tiene, y el ministro se comprometió a revisar. Entonces, yo creo en lo que dijo el gobernador, en lo que dijo el ministro, tengamos fe de que todo va a salir bien como está programado. Y adicionalmente conseguimos mil toneladas de silo para los ganaderos del departamento. Conseguimos que se revisara una norma que nos está perjudicando fuertemente para hacer pozos profundos. La cual tiene una serie de limitantes. Y pues, nosotros estamos contentos con la visita, de eso se trata. También se renovarán los contratos de los funcionarios del ICA en Arauca. Igualmente van a venir los trabajadores del ICA que estamos sin empleado en este momento. Se van nuevamente a revisar los contratos, a realizar los contratos. Entonces, yo pienso que la visita fue muy productiva, Carlos. De eso se trata, de que vengan y consigamos resultados y la verdad que lo conseguimos. En unos ocho días se estará iniciando la revacunación contra la fibra tosa en el departamento de Arauca.